Bienvenidos a un nuevo vídeo para el canal Más Músculo y en esta ocasión no contamos con nadie especial, nada más que, bueno, os voy a contar de un poquito, vamos a hablar un poco de los principiantes, en este caso, cómo tienen que entrenar, cómo tienen que alimentarse, también os voy a contar un poco la experiencia que yo tengo, son muchos años que llevo yo trabajando con ellos y más que nada por la experiencia de los resultados que han podido obtener, creo que lo que yo he podido considerar lo mejor para ellos. Principiante, estamos hablando de gente que apenas ha tocado una pieza, entonces, ¿cómo deben de empezar? Daros cuenta que el estímulo que han tenido hasta ahora ha sido cero, igual que cuando venís vosotros de vacaciones, después de dos meses o de una lesión o de mil cosas que os pueden pasar y habéis estado un tiempo grande sin entrenar, no podéis empezar a entrenar duro, pues imaginaros a alguien que no ha hecho nunca nada. Lo primero de todo es empezar a darle un poco de tensión, un poco de trabajo, pero más que eso, aprender a enseñar los ejercicios a la hora de entrenar. Daros cuenta que un ejercicio mal aprendido, luego es muy difícil de quitar, ese ejercicio mal aprendido se convierte en un hábito mal hecho, ese hábito mal hecho, luego quitarlo, resetearlo, vamos a decir, para poder hacerlo mejor, es muy difícil, es mucho más complicado, por eso que ahora que están partiendo de cero, intentar que el ejercicio sea lo mejor posible para hacerlo. El estímulo que le estáis dando a medida que le explicáis el ejercicio es suficiente para que haya mejora a nivel de físico, ¿vale? Entonces, no queráis entrenarlo a un nivel de intensidad alto, no merece la pena, si cualquier estímulo nos va a hacer mejorar, ¿para qué queremos apretar más el cuerpo? Para sobreentrenarlo, para producir lesiones, no merece la pena. Entonces, el estímulo siempre tiene que ir de menos a más. Incluso os diría una cosa, a nivel de entrenamiento, de intensidad, en el primer día de entrenamiento, yo siempre me he planteado, y creo que a la gente le ha venido muy bien así, el decir que la persona cuando se fuera, que me dijera, coño, me gustaría haber entrenado un poco más, señale que al día siguiente va a venir. Si ese día la persona que quiere irse porque ya está reventada, ¿qué nos va a hacer eso? Que pille unas agujetas que son innecesarias, y que luego el cuerpo no responda hasta 3, 4, 5 días después en lo que vuelva a estar bien. ¿Para qué nos ha servido ese entrenamiento? Realmente para nada. Os diría más, ¿os habéis dado cuenta cuando tenéis esas primeras agujetas de no haber entrenado, que más bien son, por ejemplo, en el bíceps, en la parte cercana al codo, más que en el músculo en sí? Quizá no sean tanto agujetas como dolor articular. Entonces, daros cuenta de que ni las articulaciones, ni los tendones están todavía preparados para poder entrenar de la manera que nosotros queremos. Entonces, eso requiere un tiempo de trabajo. Eso es lo que vamos a hacer, ese proceso. Por lo tanto, primero de todo, ejercicios lo más sencillo posible. Y explicados muy bien. Para aprender a hacer esos ejercicios, nos interesa repetirlo. A base de nosotros, cuando empezamos a montar en bicicleta, sabemos montar en bicicleta, pero ahora nos interesa pedalear para coger una cierta confianza, para saber nosotros hacer el movimiento bien. Bueno, pues aquí pasa lo mismo. Si yo quiero aprender bien a hacer ese ejercicio, nos interesa que la rutina no cambie todos los días, sino que sea siempre los mismos ejercicios repetidos una y otra vez. Y no a un nivel de intensidad que me impida que a ese recorrido, que ese movimiento sea forzado, ya no vaya bien, no esté trabajándolo con la técnica adecuada. Entonces, vamos a intentar evitar eso. Ya os digo, ejercicios simples, un nivel de intensidad medio, medio bajo. Y a partir de ahí, pues empezamos a trabajar ya a base de repeticiones y que ese movimiento salga de forma automática. Es decir, al principio, yo tengo un press de banca, tendré que estar pensando en la respiración, en cómo estiro, cómo contraigo, tal. Si yo pasa el tiempo, pues lógicamente todo eso va a salir automático y ya no tengo que estar pensando en cómo hacerlo, sino más bien en el sentimiento, ¿no? Estoy estirando, lo noto y lo noto al contraer también. Por lo tanto, ya no hace falta pensar tanto en cómo lo estoy haciendo. Si lo estoy sintiendo bien es porque es así, ¿vale? Bueno, entonces, es lo que os quería decir. Sobre todo, técnica, técnica y técnica. Perdonad que sea un poco repetitivo, pero es que es lo mejor para ello, ¿vale? Bueno, ya os digo, ¿cuántas veces debemos entrenar a la semana? Bueno, si no vamos a meter una intensidad muy alta, yo os diría que entre 3 y 4 sería lo adecuado. Daros cuenta de que lo único que vamos a hacer es meterle a lo mejor un 50, un 60%, como mucho, de la intensidad máxima, el músculo va a recuperarse pronto. Entonces, podemos repetirlo con más asiduidad de cuando entrenamos un músculo, que somos avanzados y lo entrenamos a muerte y necesitamos hasta una semana entera de descanso, ¿no? Entonces, con una frecuencia 3-4, quizá, para mi entender, es lo adecuado. ¿Qué tipo de ejercicios deberíamos hacer? Hombre, lo más básico, lo que más resultado nos va a dar son ejercicios con peso libre, tanto para perder peso como para coger masa muscular. Ahora, tenemos un problema. Todavía no tenemos esa capacidad para sentirlo bien. Yo no recomendaría empezar con una sentadilla, donde trabajan muchos factores, el equilibrio, la percepción, sentir lo que es el músculo, cómo tengo que bajar la cadera, todo eso requiere un tiempo, un hábito. Yo empezaría con ejercicios más sencillos, por ejemplo, la extensión o la prensa, y posteriormente ya me pasaría a un ejercicio más complicado, como puede ser la sentadilla. Primero, quizá, o si pudiera hacerla en máquina, que me va a hacer que no me mueva tanto, y posteriormente con un peso libre, que me va a hacer que el movimiento sea mucho más eficaz, pero también mucho más complejo. Por lo tanto, eso lo voy a dejar para luego. Si tenemos posibilidad de hacer un press de banca en máquina, pues a lo mejor es más fácil que hacer un press de banca con peso libre. En peso libre ya se me pueden ir las manos hacia un lado, hacia el otro. Tengo que guardar cierto equilibrio. En un press de banca con máquina, lo único que voy a centrarme es en estirar los brazos y en flexionarlos, y en hacer el movimiento a la técnica adecuada, ¿no? Retracción escapular, sacando el pecho para afuera, en fin, abriendo los codos, todo eso. Pero fijaros en eso. Entonces, técnica, ejercicios que sean relativamente sencillos, pero a la vez básicos, ¿de acuerdo? Y trabajar todo el cuerpo en el mismo día. ¿Para qué me sirve a mí el primero? Es que yo sé que la impaciencia muchas veces nos lleva a después de una semana, o incluso dos o tres, ya querer hacer dos, tres ejercicios por lugo muscular. ¿Para qué? Si todavía puedo sacarle beneficio a un ejercicio que estoy haciendo, metiéndole más intensidad, porque ya lo sé hacer bien, ¿para qué voy a meterme con un segundo ejercicio? Yo me plantearía un segundo ejercicio cuando ya el nivel de intensidad sea alto y de verdad ya no pueda meter más trabajo y quiero todavía fortalecer el músculo que estoy ejercitando. Si estoy haciendo pecho y se hace bien un press de banca, se me queda corto hacer cuatro series en las que ya digo, joder, sí, lo he hecho, lo he hecho bien, pero creo que puedo trabajar un poco más. Entonces, quizá eso pase a las seis semanas, a las siete semanas, pero no antes. Es decir, la primera rutina, aunque sea un poco pesado, ser repetitivos en hacerlo, que quede bien, que sepamos hacerlo bien y que inconscientemente ya salga el movimiento. A partir de ahí, será lo que vendrá. Bueno, y otro aspecto que también quería comentaros un poco es la alimentación. Nuestro gasto que vamos a tener en el gimnasio no va a ser excesivo. No hemos roto tanto como para tener que tener una cantidad ingente de proteína. No hemos hecho un gasto tan grande como para entrenar, haber gastado un montón de calorías. Por lo tanto, nuestro gasto, según el objetivo también, lógicamente, puede ser el equivalente, pues, un poco mayor a lo que estamos teniendo en carbohidratos y puede ser un poquito mayor en proteína. Pero no que sea excesivo. Es decir, venga, pues ya tengo que meter dos gramos, dos gramos y medio por kilo de peso corporal para subir de peso. Cuando si realmente estaba en un gramo, pues a lo mejor con 1,5 me vale. El principiante y luego la gente que lleve tiempo entrenando y que lo haya dejado durante un tiempo, por experiencia os lo digo, es el único momento en el que vosotros vais a poder perder grasa y coger músculo a la vez. Luego ya va a ser muy difícil. Luego ya os tenéis que ceñiros más en la alimentación, entonces habrá o un déficit o un exceso de calorías respecto a lo que vosotros gastáis. Entonces estaréis en déficit o en exceso y podréis subir o bajar de peso. Pero es verdad que en un principiante, o como os digo, en el caso de que lo hayáis dejado durante un tiempo, si tenéis ahí una posibilidad de hacer las dos cosas a la vez. Porque simplemente un principiante va a estar tonificando, independientemente de las calorías que esté tomando. Entonces, claro, puede haber ese aumento de masa muscular que lógicamente si no se acompaña con una alimentación correcta va a durar un tiempo limitado. Luego ya estaremos haciendo una cosa, perdiendo grasa, o sea, perdiendo peso o ganando peso, depende de las calorías que nosotros ingiramos. ¿De acuerdo? Entonces, volvemos a repetir otra vez, en la rutina yo os recomendaría un ejercicio por rubro muscular, de pecho, de espalda, de hombro, bíceps, tríceps, pierna, algo de cuádrices, femoral, gemelo, abdominal meter un poquito, ¿vale? Todos los días, pero a una intensidad que no sea muy alta. Es verdad que así con todos los ejercicios, qué barbaridad, ¿no? Pero sí es cierto que si no metemos una intensidad alta, que nos vamos a centrar en la técnica, nuestro cansancio va a ser menor y no estamos haciendo una prueba de velocidad de correr 50 metros, sino es una prueba de distancia un poco más larga, en la que podemos llegar perfectamente, porque nuestra intensidad, como os vuelvo a repetir, no es excesivamente alta, ¿vale? Bueno, pues esto es más o menos lo que os quería decir un poco, espero que os haya ayudado, tanto a vosotros, o si sois preparadores, o sobre todo para gente que empiece nueva, pues bueno, que lo tengáis en cuenta. Bueno, cualquier comentario, cualquier duda que tengáis, por supuesto, ya sabéis dónde me tenéis, escribirme y volvemos a hablar. Eso es todo. ¡Gracias!